Buenas noches a todos los presentes, muchísimas gracias a la comisión directiva, al presidente del club Boca Junior acá de Guitilipi por la invitación y la participación a la comisión directiva de la liga para estar acompañando en este grato momento al club, un club que no únicamente en lo deportivo sino en varios aspectos que tienen que ver con, como decía su técnico y como lo están demostrando hoy acá, en juntar distintas generaciones, están los chicos de tercera que están siendo agasajados por muchos campeonatos, los de primera división después de tanto esfuerzo que vienen demostrando en lo deportivo, pero están también quienes hicieron un camino no únicamente en el club Boca Junior sino también en el fútbol de la liga y que hoy también están siendo reconocidos y esa unión que están marcando es lo más destacable de esta noche porque como decía su presidente y lo que se ve y lo que se palpa en esta cena, en este agasajo, que no es únicamente cuando están dentro del rectángulo de juego que por ahí es lo que todos ven y lo que sobresale el día domingo, sino esto lo previo, el estar el día a día, ellos son los que saben cómo la van pasando, cómo van llegando a ese domingo y no terminan ese domingo, no terminan ese campeonato, sino que sigue y que Boca está marcando cómo quiere ser en su club con sus dirigentes, sus jugadores, su cuerpo técnico y toda la familia que nos acompaña, así que muchísimas gracias, felicitarlos por la tarde. Después del partido de fútbol hay que limpiar las camisetas, lavarlas, cobrar las entradas y no, cobramos mucho pero se cobra y esta gente en forma desinteresada siempre está colaborando con nosotros, así que yo, por eso les llamé, para que estén presentes con nosotros y que la gente de la demás conozca, los jugadores también las conocen, pero un fuerte aplauso para el jugador que se desinteresada, hay que reconocerlo, porque es una voluntad que a veces hace frío, calor, pero siempre cuando es simplemente un llamado telefónico y me dicen que sí, y están presentes siempre. Por eso, les agradezco a todos ustedes. Gracias. Bueno, ahora, para referirme, no es cierto, a este acontecimiento que llevamos a cabo hoy, que es festejar el tricampeonato de la institución. La verdad que estoy muy contento y alegre, porque están presentes también, agradecemos, ¿cierto?, a las instituciones hermanas que tenemos, que componemos la liga, que están presentes acá, los periodistas deportivos de Eco de Sazpeña, que siempre también tenemos relaciones, ya sea por la parte deportiva, o por cualquier otra circunstancia que estamos pasando, con Raúl Palomino, que él sabe perfectamente a qué me refiero, en forma desinteresada siempre está colaborando. Así que yo a Palomino no le voy a agradecer únicamente por el fútbol, sino por la parte social que él está haciendo por un muchacho que juega con nosotros, que es Pinto, que tiene un problema bastante grave, ¿no es cierto?, con un chiquito que tiene, y entonces hablamos con él. Bueno, a los jugadores, quiero agradecerles, ¿no es cierto?, porque hace tiempo que venimos trabajando con ellos, y lo principal, voy a reiterar, ¿no es cierto?, siempre pasa por la disciplina. Cuando nosotros hablamos con José, siempre que un jugador se quiere ir, obedir con nosotros, siempre tenemos que hablar con ellos, el aspecto de la disciplina. Yo creo que eso fue lo principal en Boca, que hace un tiempo está jugando con un grupo que se formó, un Eugenio, en estos momentos creo que sí, el año, los dos campeonatos que obtuvimos en el 21, ratificamos, ¿no es cierto?, en Zaspeña, un torneo solidario que fuimos a participar, y yo creo que los tres partidos que se ganó allá, a pesar de que se jugaron pocos minutos, quedó demostrado por qué Boca está atravesando en este momento, ¿no es cierto?, porque hay un equipo bastante bien formado, porque se llevó a bastantes jugadores, y los equipos que se formó para jugar en Zaspeña, los tres partidos ganó bien, y ganó a campeones y un combinado de Zaspeña. Y agradecerles, ¿no es cierto?, por el esfuerzo que hacen los jugadores también, porque a veces tienen que hacer un esfuerzo, por ahí nosotros nos ponemos un poco nerviosos cuando comienza el partido, no están los jugadores, llegan tarde, pero realmente son ellos los que hacen. A la tercera división, que salió subcampeón, lo mismo, porque en este momento se formó un equipo bastante bien también, y quedó demostrado, creo que no tienen que quedarse atrás los chicos de tercera, porque en la cancha quedó demostrado que ese día, hubo un jugador en el equipo adversario, que sacó toda, que era el arquero, y lamentablemente se perdió, pero agradecerles también a ellos. Nosotros, siempre mi costumbre es hablar con los colaboradores que tengo, con José Arma en el equipo, pero también soy una persona que consulta antes de llevar a cabo. Siempre hablamos con él para hacer estas reuniones, a quién invitamos, cómo hacemos, yo no es mi idea y después, si ellos están de acuerdo, hacerlo. Nunca, los clubes que componen la liga, somos los que estamos en este momento afiliados a la liga, por eso yo los invito para ver si podemos hacer una familia, que el fútbol de Quintilipi se vuelva a los lugares que tenían años atrás, por eso hablamos con José y los demás, para invitarles a estos tres muchachos, que en el año 60, yo en esa época tenía, recién empezaba a caminar y andar por la liga y Boca, y he visto cómo se formó la liga y el sacrificio que hacían los jugadores. En ese momento de la liga de Quintilipense de fútbol, que ganó el campeonato, el subcampeonato en el 60 y en el 62, casi casi el mismo equipo en los dos. Y por eso fue un reconocimiento que se le hizo a ellos, porque los que más o menos están ahora, en este momento en Quintilipi, pero en los 50 años, cuando se cumplió los 50 años, en el 60 también, a iniciativa de Boca se le hizo un reconocimiento a todo el plantel, inclusive de Buenos Aires, de todos los lugares del país que estaban, había gente de San Juan, Tucumán, que en ese momento estaban trabajando y vinieron. Son cosas que el Club Boca siempre llevó a ser un poco más solidarios con todas las instituciones y que todos tenemos que participar juntos, porque a todos nos gusta el fútbol. Por eso hacemos esto, y si Dios quiere y nos ayuda, seguiremos haciendo durante los campeonatos que obtengamos de aquí en más, haremos lo mismo de siempre, bregando siempre, por las instituciones, no solo de Boca, sino la institución madre de Quintilipi, también siempre salimos a defender a la Liga Quintilipense. Y para terminar, nos siento de agradecer, y nosotros en este momento estamos, para este año tenemos un trabajo, como dijo José, bastante difícil, que he participado en el torneo amateur, que he organizado por el Consejo Federal. Ahí vamos a ser, ya les digo a los jugadores que vamos a tener que hacer una reunión, bastante hablar bien para ver si participamos o no, porque la parte económica es la parte que más nos cuesta a todas las instituciones. Hay que viajar, los viajes son tremendos, ustedes saben que en el torneo federativo se hizo un esfuerzo, pero costó mucho, y este otro va a ser peor, porque va a haber más partidos. Así que, agradecerle a todos los presentes. También en el torneo federativo, estando con eso, nosotros acá en Quintilipi nos pudimos jugar, porque no había estadios que estaban apropiados para jugar. Y hablando con José, le dije si podíamos ir a jugar en San Lorenzo. Si él estaba de acuerdo, después hablamos, y acá está presente el presidente de San Lorenzo. Un agradecimiento tremendo, Enrique, por la colaboración que nos diste durante todos los partidos que jugamos hoy. Nosotros, ¿saben lo que hacíamos? Nosotros nos íbamos, yo me iba primero, por supuesto, y llevaba a la gente que recién estuvo acá conmigo, que era la parte de boletería. Y en colectivo se iban. Y nosotros íbamos, los jugadores jugaban, nosotros mirábamos los partidos, porque estaba toda marcada la cancha, colocada las redes. La cancha estaba impecable, pero siempre corrió, y fue por cuenta del Club San Lorenzo. Para Enrique pido un fuerte aplauso, y para la cancha. Esto quiero resaltar, no siento, porque se ve poco. Estamos perdiendo un poco de colaboración entre clubes. Eso es lo que nos falta, nosotros colaborar más entre las instituciones, porque si nosotros no nos ayudamos a otros, no nos van a venir a ayudar a nosotros. Es muy difícil. No vamos a hablar de ese tema porque no vamos a componer con nada, porque tenemos que reconocer, pocos son las ayudas, pero bueno. Igual salimos adelante siempre. Así que, le reitero de vuelta, espero que no sea la última vez que nos volvamos a reunir, que sea pronto, cuando la circunstancia se dé, si es por campeonato o no, igual lo mismo estaremos. Y si yo fui el último, yo quisiera prolongar un poquito más estas palabras, y quisiera invitarle al señor Palomino, que está presente acá, que nos dirige con las palabras. Recuerda que en los últimos cuatro años ganó seis. En 2017, bajo su dirección, obtuvo los dos torneos de la temporada, apertura y clausura. En 2018 consiguió la apertura, en 2019 ganó el clausura, en 2020 la competencia oficial estuvo paralizada por la peste del COVID-19, y en 2021, al retomar la competencia, Boca arrasó ganando los dos campeonatos de la temporada, apertura y clausura, sumado de esta manera a la sexta corona en cuatro años. No me importa perder todos los partidos, siempre y cuando ganemos la liga. Por su dedicación al deporte, por su magistral forma de comunicar, el que con su aliento y apoyo nos ayuda a ser mejores como jugadores y personas. Muchas gracias por hacernos grandes como plantel en los momentos difíciles y lograr la meta que nos proponemos. El club Boca Juniors reconoce al director técnico José Luis Fernández. ¡Gracias! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va A ver la 12 cómo suena ¡Gracias!